Cueva, 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 está el primero, llegó, tiró, gol, 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 gol peruano, Cueva que enganchó de la punta al medio, abrió contra la derecha, entraba libre de marca, Yotun, y otra vez Josimar, batiendo sin remedio a Camilo Barria, salió preso del arco, la acomodó bien Yotun, la manda a dormir al trampero, cuando el primer tiempo se moría, Yotun pone arriba a Perú, 1-0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. El trámite del partido porque Perú en los últimos minutos era mucho más que Colombia, gran corrida de Cristian Cuevas por la izquierda, quebró de la punta al medio y metió un pase en diagonal para que apareciera Yotun que está jugando por derecha, definió en forma magnífica ante la salida de Vargas para poner el 1-0. Gana Perú y gana bien. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas y los comentarios de un señor del fútbol, el señor Claudio Veiga. Cuánto hubo eso que está Juan Guillermo Cuadrado tras la bola para el golpe de cabeza a Taller Riminas, es enorme, para el golpe de cabeza a Tanduvan Zapata, gigante, ahí va a buscar con golpe de cabeza la selección colombiana, estamos en los tres minutos de este segundo tiempo, el partido le gana Perú un tanto contra cero, cuando el tiempo moría en la primera mitad, el gol de Yotun para poner a los peruanos un tanto contra cero arriba, estamos en la 105.9, definiendo la tercera colocación de la Copa América de Selecciones Brasil 2021, cuando está apretándose para ingresar en cualquier momento Borja, va a tirar toda la carne del asador el conjunto de la selección que dije Reynaldo Rueda, sigue protetando Tapia, realmente Tapia está fastidiado, está fastidioso también el árbitro de la contienda Rafael Claus, es un tiro libre pero muy peligroso, favorable a la selección colombiana, para el golpe de cabeza a Taller Riminas, ahí también busca el rechace, el rebote Jimmy Chará, ingresado en el segundo tiempo, va a levantar Juan Guillermo Cuadrado, inquieto, nervioso, está el guardameta, ¡Gol! 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 ¡Gol colombiano! Ponen el marco, Juan Guillermo Cuadrado, espectacular, por fuera de la barrera metió el tiro libre, un chample perfecto, Galese que no sabía dónde colocarse, vio como la pelota besaba la red, empató rapidito Colombia, una joyita, Juan Guillermo Cuadrado, pone el 1-1. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Señores, un lindo gol de Juan Guillermo Cuadrado, qué mal que armó la barrera galese, y qué mal la barrera, se abrieron allí los futbolistas peruanos. Se corrió del lugar el jugador número 22, Alexander Kallen, le dejó el hueco por donde pasó la pelota para que Colombia, de los pies de Juan Guillermo Cuadrado, encontrara el empate. En cuatro minutos, de la parte complementaria, ya Colombia empata a uno. Estás escuchando fútbol por Galaxia, el de 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, y los comentarios de Claudio Veiga. Bueno, se viene Colombia, perdón, se viene Colombia, Díaz, 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 llegó, tiró, gol, 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 gol. Gol colombiano, Luisito Díaz, buenos días. Dice Luisito contra la punta izquierda, el 14 que la mató con golpe de pecho por el camino, quedó corso y se fue expreso a festejar el carnaval. Luisito Díaz, bateó sin remedio, que es poca posición, que mantuvo Pedro Galese, la colocó bien abierta junto al caño derecho, pasó a ganar Colombia, que no dio vuelta, Colombia 2, Perú 1. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Un pelotazo largo buscando a Luis Fernando Díaz, que apareció en el segundo tiempo, dominó notablemente de pecho, se llevó la pelota y ante la salida desesperada de Galese, definió para poner el 2 a 1. Los que no habían estado presentes en la primera parte, Cuadrado y Díaz, dicen presente en el segundo tiempo. Aparecen ellos, aparecen los goles, ahora Colombia gana 2 a 1. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, presentado por Antel, continuó plan de 6 chicas, triplicás los chicas por un año. Levantan el centro, golpe de cabeza, gol, 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 gol peruano Lapadula, el enmascarado Lapadula, arriba la salida del córner, anticipó a un pueblo colombiano, metió el cabezazo Lapadula, el enmascarado del gol Lapadula. Cuando levantaban los peruanos, cuando no llegaban contra el arco, Lapadula metió el cabezazo, saludando hacia abajo, lo empató Perú, a 9 minutos del final. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Señores, cuando no se veía por Rigú Lago el empate peruano, de la pelota quieta, de un tiro de esquina generado de la derecha, Gianluca Lapadula puso la cabeza ganadora para empatar el partido. Qué mal que marcó Colombia, qué mal que se pararon los hombres colombianos, perdieron la referencia en el partido, lo perdió Juan Guillermo Cuadrado, tampoco pudo huellar Lapadula en el enmascarado, dice que ahora Perú y Colombia empatan 2 a 2. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga, presentados por Antil, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicas los gigas, por un año. ¿Se acuerda cuando Holanda cambió de golero, no? Para los penales, campeonato del mundo de Brasil. Sí, claro. Y eso es tener inteligencia, ¿no? Si el golero tuyo no taja penales, pone uno que taje. Si no lo tenés, ¿no? Si lo tenés, capaz no tenés nada, y entonces no hay cambio. Bueno, aquí este puede patear mejor, evidentemente, capaz que lo hace, mejor que su centro delantero. Aquí avanzó a Tirano, gol, 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 gol colombiano, gol. Gol, gol, gol colombiano, Luisito, gol colombiano, Luis Díaz. Desde larga distancia, cuando todos se preparaban para los penales, cuando todos hacían la listita, Luis Díaz dijo, no, 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 no. Esto se termina acá, desde larga distancia, Luis Díaz, el artillero barranquillero. Desde lejos, desde muy lejos, dejó sin asunto, sin pelota, sin nada, Pedro Galese, lo pasa a ganar Colombia, cuando el reloj Maurías marcaba todo el tiempo de agregado, Luis Díaz dice Colombia 3, Perú 2 Colombia 3-0 Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Soberbio gol de Luis Fernando Díaz que patada, que derechazo increíble, cuando el partido se moría, murió el que recién había ingresado, me dio un taco bárbaro para que recibiera Díaz y de derecha, la colgó en el ángulo superior izquierdo, la llegó a manotear Galese, pero Colombia con el gol de Díaz se sube al podio, Colombia va a ser tercero en América Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato vibrante del patrón Carlos Bermúdez Rivas presentado por Antel, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicas, los gigas por un año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!